La falta de utilización de equipos de protección es un tema de preocupación para la red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje, ya que el gremio reciclador de base trabaja directamente sin ningún tipo de protección y estos se exponen a diferentes enfermedades y accidentes. Equipo de protección, hablemos de overol, hablemos de cascos, hablemos de botas, puntas metálicas, hablemos de este tipo de equipamiento que se requiere para la protección de la persona, no se da. Es más, en algún momento, si vos te fijas, nosotros hemos visitado algunos centros de acopio, de igual manera no tienen ningún tipo de protección a la hora de estar manipulando los diferentes tipos de residuos. Entonces, nuestra organización promueve, recordemos que esta es una limitación de las cooperativas, del gremio reciclador, porque si recolectas hoy es para la comida. Si recolectas hoy, es para la sobrevivencia de hoy. Lo que podés captar de material, lo vas a entregar para qué? Para llevar los alimentos al lugar. ¿A qué se ponen? Bueno, en primer lugar, al sol, al viento, al aire, verdad, o sea, la contaminación del humo, las contaminaciones de las diferentes bacterias que llegan. El reciclador de base, por ende, verdad, padece mucho de infecciones, padece mucho de problemas gástricos, padece mucho de dolores de cabeza, verdad, por la exposición que él hace a la hora de estar manipulando los residuos en los diferentes vertederos y en las calles. Narváez recordó la importancia de que los veraneantes no contaminen las playas. Alrededor de 3,8% de nuestra población acude, verdad, a estos pañarios. Estamos hablando entre 6,500, 7,000 personas que se mueven a los pañarios. Si cada ciudadano, verdad, produce, o sea, un kilogramo de desecho, estaríamos hablando entonces que 6,500, 7,000 kilos estarían en las playas, estarían en el mar, estarían en los ríos, verdad, o los diferentes centros turísticos que visitamos. Esto requiere entonces, si nosotros venimos, verdad, y sumamos estas cantidades de kilos, estaríamos generando en los tres días, claves de la Semana Santa, estaríamos generando diario, verdad, en los tres días, 14,300 libras de desecho. Noticias 12, Darlen Tellez.